... ...quien no quiere regresar, ni siquiera pensar en ese tema de la Primera División. Hay que recordar que en el torneo pasado, pues Acapa logró meterse hasta las semifinales, eliminando incluso a Municipal en el Trébol. Entonces, suena la ocarina. Bienvenidos todos al mundo de las ilusiones, donde en 90 minutos los sueños son una realidad. Desde el Estadio David Ordóñez, Estadio David Ordóñez Bardales, Acapa, Guastató, Acapa... ¡Diseño! ¡Gol! ¡Gol! ¡Saga! ¡Saga, Panico! ¡Gol! ¡Gol de los Gallos! Cuando el cronómetro marcó el segundo 29, ni un minuto, señoras y señores, se detuvo el tiempo con el estruendo de la voz que anunció la llegada de su majestad del gol. ¡Gol en la cabeza! ¡Gol en el tico, subida de Escobar, centro de gol, centro de gol, la pelota al corazón, la desvía el jugador de los Gallos ahí fuera de juego, dice el árbitro! 1 por 0 el marcador, señoras y señores, puntual, madrugador, su majestad el gol, al David Ordóñez Bardales, penal, 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 penal... Sujetón del Pato García sobre Oliver Díaz, señoras y señores, López estaba cerca de la acción de frente, la tuvo... ¡Gol en el tico, Adrián, se viene Quellón! ¡De tico a tico! ¡Gol! ¡La gordita! ¡La gordita está en el fondo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Gallos! trata de jugar rápidamente Guastatoya, Almanza gana línea de fondo sale Álvaro, Álvaro García se juega la vida, gracias la pelota larga, el segundo palo, la baja García dentro del área, recorta el disparo de derecha, desviado sube el machaca Morales, centro al área, primer palo desvío, Álvaro García contrarremate la pelota al fondo gol gol de Guastatoya minuto 26 en el balón parado centro de Andy Ruiz preciso, el primer palo, anticipan a la marca, la atajaba de manera providencial Álvaro García, donde le duele a los porteros bien García, pero ya no le colaboró su defensa, ya no le ha ido tensión, Blacky con el centro la pelota para Kesson, está el tercero va a la Kesson de la línea de la línea, señoras y señores quien más, machaca Morales no sé, ahí era para Roja e incluso me comenta acá Jonathan Polanco 39 minutos de partido 39 minutos de juego la pelota en el cabezazo la vio picar Álvaro García y que mandaba hacia el frente para Anuar Peláez Peláez la estrella en el rival sigue con la posesión de la gordita centro al segundo palo cabezazo le queda Sánchez gol la sasa sasa ¡Señor! Le pegó de derecha en el rebote de la defensa como venía, la agarró. Así de primera. Muy bien, ahí están tratando de acomodar el inflable. En ese... Se viene Quechón, la dejó para Escobar. Centro de Escobar, se barren en la última raya. Almanza bien en labores de recuperación. El mexicano parece ser que se empieza a conectar en el partido. De dieta, normalmente a la semana se viene Huastatea. Acá viene Huastatoya, el pecho amarillo, Álvaro García. Parece ser que va a ir al centro, balón a portería. Pique y la saca el Pato García. José Lemus, Lemus que levanta el centro. La pelota, el segundo palo. En el fondo juega Machaca. Machaca para Adrián. De Lemus, cuidado, Adrián se está equivocando. Cuidadito. Acá viene Armas, Armas que levanta la vista. Centro, balón retrasado, le pega Villa. Bien, es un golazo de Villa. Todavía, todavía, llegó la defensa. Walter Paz, no has hecho extrañar a José Castillejos. Con el ingreso de Rosales, el deportivo Huastatoya Sánchez también. Balón largo dirigido para Chepe. Es buena para Chepe, le puede pegar. Hace el recorte, doble sombrerito. Es un golazo el que puede hacer el Chepe. La pelota. Se ha desaparecido, se erradique de nuestro fútbol.